Dos, 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 y desde los cuatro puntos cardinales, la agrupación, Lister, Lister Estabas con tu amigo aquel día en que te vi, ni siquiera me miraste, que te quise muy feliz Te marchaste junto a él, te volaste de mi amor, algún día volverás a mis brazos otra vez Dos, 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 rico Estabas con tu amigo aquel día en que te vi, ni siquiera me miraste, que te quise muy feliz Te marchaste junto a él, te volaste de mi amor, algún día volverás a mis brazos otra vez Algún día volverás a mis brazos otra vez, y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Algún día volverás a mis brazos otra vez, y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Dos, 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 y con paz fuerza feliz Algún día volverás a mis brazos otra vez, y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Algún día volverás a mis brazos otra vez, y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Uh, 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 uh Algún día volverás a mis brazos otra vez, y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Y nunca me olvidarás Algún día volverás A mis brazos otra vez Y llorando sufrirás Y nunca me olvidarás A mis brazos otra vez